Amito de cantina en cantina Viviendo copas de licor Para poder olvidarte Pero me acuerdo de ti más y más Pero me acuerdo de ti más y más En mis noches de bohemia Yo me pierdo en la oscuridad Con mi corazón sufriendo Estás sufriendo porque amándote está Estás sufriendo porque amándote está En cada copa que bebo yo te veo En cada copa que bebo yo te beso En cada copa que bebo yo te veo En cada copa que bebo yo te beso Y mis amigos me dicen ya no beban Porque licor te está matando Y mis amigos me dicen ya no beban Porque licor te está matando Ando de cantina en cantina Viviendo copas de licor Para poder olvidarte Pero me acuerdo de ti más y más Pero me acuerdo de ti más y más En mis noches de bohemia Yo me pierdo en la oscuridad Con mi corazón sufriendo Estás sufriendo porque amándote está Estás sufriendo porque amándote está En cada copa que bebo yo te beso En cada copa que bebo yo te beso En cada copa que bebo yo te beso Y mis amigos me dicen ya no beban Porque licor te está matando Y mis amigos me dicen ya no beban Porque licor te está matando Y mis amigos me dicen ya no